Hola, este es el segundo video de la serie Voy a hablar de los métodos de entrenamiento y evaluación de la velocidad Recuerden que es material complementario de la cátedra que tengo en la Licenciatura de Educación Física de la Universidad FASTA y los contenidos, cualquiera puede consultarlos, descargárselos está el enlace debajo en la descripción del video y forman parte del libro Preparación Física para el Fitness y el Deporte de Rendimiento Una Mirada Revisionista Les voy a hablar en este segundo video de la velocidad, los métodos de entrenamiento y la evaluación Para introducir el tema debemos imaginar una curva de velocidad ideal Hay un momento de reacción a un estímulo, una aceleración hasta que se alcanza la velocidad máxima y un sostenimiento de dicha velocidad máxima, un tiempo límite que implicaría hasta una pérdida de un 2% o un 1% de dicha velocidad Posteriormente podríamos hablar de un tiempo límite hasta una pérdida de un 5% y a partir de allí al 90% y más Ahora bien, los métodos de entrenamiento de la velocidad De aquella curva ideal vamos a tratar de definir zonas, métodos de entrenamiento En un primer momento la aceleración, que es desde la reacción al estímulo hasta que se alcanza la velocidad máxima Posteriormente, el sostenimiento de dicha velocidad máxima hasta la pérdida de un 1 o 2% El tiempo límite, el tiempo en el cual se pueda sostener esto En segundo lugar, hasta una pérdida del 5% y finalmente una pérdida de un 10% Así vamos a tener 4 momentos, 4 métodos de entrenamiento diferentes La intensidad va a estar dada por los porcentajes de pérdida de la velocidad máxima y la duración del esfuerzo va a depender de la especificidad del entrenamiento del deportista Entonces, no todos van a tener el mismo tiempo límite a dicho porcentaje de velocidad máxima Pero más o menos, para entrenarlo, van a oscilar en los tiempos que les presento La duración de los esfuerzos van a ser Para la aceleración, menos de 6 Para la velocidad máxima, después de un momento de aceleración De un momento en donde va a haber una, si se quiere, velocidad lanzada Hasta que el deportista logra su máxima velocidad Y ese sostenimiento de 4 a 6 segundos El volumen, en estos dos casos, va a estar entre 60 y 80 metros Volumen absoluto y referido al pedestrismo No estoy hablando acá de ciclismo, de natación Ni de remo u otro deporte Solo piénsenlo en el pedestrismo, el ejemplo Pero son rangos de referencia El volumen total va a estar dado por la cantidad de series y repeticiones, obviamente En el caso de la velocidad máxima, no está incluyendo el momento de lanzado Que va a ser entre 20 y 40 metros Fíjense debajo que les muestro diferentes propuestas de partida En la aceleración puede ser partidas con tacos, partida de 3 apoyos o agazapado Mientras que, obviamente, en la velocidad máxima va a haber un recorrido previo El deportista va a venir lanzado Descansos, micropausas y macropausas En rangos que impliquen una recuperación total O aquella que le permita sostener la velocidad El trabajo, el entrenamiento va a terminar cuando no puede sostener el ritmo La frecuencia de la aceleración 48 horas De la velocidad máxima y el método de resistencia específica al sprint Y de resistencia a la velocidad entre 48 y 72 horas Resistencia específica al sprint Una pérdida de velocidad máxima de un 5% Duraciones entre 8 y 20 segundos Distancias entre 80 y 150 metros Con un volumen total de 300 a 900 Y con repeticiones Fíjense que, a diferencia de la resistencia a la velocidad Que hay micropausas y macropausas es porque hay series y repeticiones Mientras que en la resistencia específica al sprint Solo utilizaré repeticiones Entonces, ¿por qué? Y aquí vamos a hablar de resistencia a la velocidad ¿Por qué hay duraciones más breves Que en resistencia específica al sprint? Por lo que les estaba comentando recién Vamos a pensar en series y repeticiones Entonces, en una serie puede haber Dos o tres repeticiones de 4 segundos De 10 segundos ¿Ok? Donde habrá micropausas Recuperadoras, entre comillas Parciales Parciales para poder sostener Este ritmo De velocidad tan elevado De una pérdida del 10% Y recuperadoras Totales, si se quiere En las macropausas Entre las series La frecuencia De dichos trabajos Va a estar entre las 48 y 72 horas Y La partida O el tipo de partida En los trabajos de resistencia específica al sprint Resistencia a la velocidad Va a ser de pie Hay otros métodos de entrenamiento Los que les presenté Estaban más relacionados Con los deportes cíclicos Y Dentro de estos otros Podemos ver El sprint intervalado Y sprint repetidos Las intensidades Van a ser Hasta el 90% De la velocidad máxima En el sprint intervalado Y hasta un 85% En los sprint repetidos La duración De los intervalados Entre 20 y 30 segundos Un total Un total De duración De 35 a 60 minutos Obviamente esto Incluye Las Las micropausas Y En los sprint repetidos De 2 a 10 minutos Los descansos Las micropausas De 2 a 8 En los intervalados En los sprint repetidos Menos de un minuto Y pasivos Entre Las repeticiones Y más de 3 minutos Se necesita obviamente Una recuperación Mayor Entre Las series Están viendo ustedes Que hay Una sola serie En los sprint Intervalados Y hay De 1 a 4 series En los sprint repetidos La densidad Del esfuerzo Va a ser Densidad En relación A la unidad De 1 a 10 Y de 1 a 20 En los sprint Intervalados Y la De los sprint repetidos De 1 a 2 De 1 a 5 La frecuencia Va a ser diferente De 24 a 48 Y de 48 a 72 En los sprint repetidos Otro método Son los sprint resistidos Y asistidos Las intensidades Obviamente En el resistido Como tengo que Soportar Una carga extra Del 80 al 95% De la velocidad máxima Mientras que en el asistido Como estoy facilitado Va a ser de El 105% En adelante Hay que cuidar Mucho Los aspectos Técnicos En ambos La duración De la repetición Menor a 6 segundos En el resistido Y de 4 a 6 segundos En el Asistido Post Aceleración El volumen absoluto Por repetición De 10 a 30 metros En ambos casos Obviamente En el asistido No estoy incluyendo La aceleración De 100 a 300 metros En el resistido Y menos De 100 metros Sin incluir Aceleración En el asistido Y los descansos De 3 a 6 minutos Resistido De 5 a 15 En los asistidos La frecuencia Con 48 horas La partida En el resistido Va a ser De 3 apoyos O agazapado Y obviamente En el asistido Va a implicar Una aceleración Un momento De velocidad Lanzado Previo Es Muy similar A las referencias De los métodos De aceleración Y de velocidad Máxima Y aquí Es fundamental Destacar Que no voy a hablar Ahora De los medios De entrenamiento De los elementos Que se utilizan En los sprints Asistidos Y resistidos Voy a hacer Un video específico Porque hay muchos Aspectos a considerar Cuando se Decide Qué tipo De medio Utilizar La evaluación De la velocidad Siempre voy a tener En cuenta La velocidad Máxima Y Vamos a tener Una distancia Aproximada Entre 10 Y 30 metros En el caso De la carrera Pedestre Lo más Interesante Es determinar En qué momento El deportista Deja de acelerar Y alcanza Su velocidad Máxima O sea Va a haber Una duración Una distancia Individual Lo digo Para que lo tengan En cuenta En otros casos Que no sea El pedestrismo Después En el caso De Los deportes De pruebas Cíclicas Como Los 50 metros Libres Los 100 metros Llanos Voy a tener Que tener en cuenta La mejor marca Del deportista Y Respecto A La capacidad De repetir Sprint Voy a tener Que tener en cuenta Los diferentes La especificidad Del deporte Es decir Si es un ciclista Le tomaré El test En un Ciclorgómetro Si es Un pedestrista O un Futbolista O un basquetbolista Le tomaré Un test En campo Y estos Estos Tests Van a depender De El time motion Específico Del deporte Y otro Y otro punto Importante Es que La relación Entre la Mejor marca De la prueba Y El tiempo La distancia En que alcanza La velocidad Máxima Del deportista Va a servir Para después Poder determinar Si sus momentos De aceleraciones Son muy largos Si su tiempo Límite A la velocidad Máxima Puede ser mejorado Es decir Estos dos datos En el caso De los deportes Cíclicos Los voy a tener Que tener Para poder Correlacionarlos Y ver Cuáles son Las fortalezas O debilidades De El velocista Como ejemplo Les presento De evaluación De la capacidad De repetir Sprint Les presento Los datos De un RAS test El RAS test Es una evaluación En donde se hacen 6 repeticiones De 35 metros Con 10 segundos De pausa Es interesante Porque está validado En niños Y en adolescentes Obviamente Es una carrera Lineal Estamos hablando De velocidad Y los datos Que nos pueden dar Son La potencia Que desarrolla En cada uno De los sprints El atleta Y el índice De fatiga Hay diferentes Fórmulas Para considerar El índice De fatiga Yo les presento Acá El de Fitzsimmons En los apuntes Está también Presentado Y ejemplificado Y los datos Que están viendo Pertenecen A la derecha Pertenecen A un Basquetbolista Un alapivot De 100 kilos De masa corporal Profesional La liga C italiana En 60 días De entrenamiento En el inicio Los puntos Los círculos Blancos La línea De abajo Y la línea Con los cuadrados Negros Es al final Hay una tendencia Similar Pero obviamente Hay una mejora En el Guataje En cada uno De los sprints Bien Este ha sido El video complementario De la velocidad En el próximo Hablaré Sobre La rapidez Leos Sus comentarios Si los tienen Debajo Lo